Nosotros con el pago contra entrega recaudamos lo que es efectivo por medio de un código QR que tenemos en todas nuestras máquinas que se genera automáticamente por el valor que se debe recaudar exactamente, no es digitable por nuestro personal, ese código QR te lleva una plataforma de pago y esa plataforma de pago recibe tarjetas de crédito y PSD va a ser transferencia de cualquier banco, no tiene que ser ni un banco puntual.